Mitos al descubierto, una serie de investigación del Instituto CEU de Estudios Históricos, dirigida por los profesores Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Todores, realizada con motivo del 75 aniversario del comienzo de la Guerra Civil Española. En la madrugada del 13 de julio de 1936, un grupo de guardias de asalto y militantes del Partido Socialista Obrero Español asesinó a sangre fría, tras detenerla en su domicilio, al diputado monárquico José Calvo Sotelo, uno de los más destacados líderes de la derecha española. ¡Ábran a la policía! En su entierro, y ante la multitud que acompañó el féretro, Antonio Goicochea pronunció las siguientes palabras. Ante esa bandera colocada como una cruz sobre tu pecho, ante Dios, que nos oye y nos ve, empeñamos solemne juramento de consagrar nuestra vida a esta triple labor. Imitar tu ejemplo, vengar tu muerte y salvar a España, que todo es uno y lo mismo. Porque salvar a España, será vengar tu muerte, e imitar tu ejemplo, será el camino más seguro para salvar a España. El asesinato de Calvo Sotelo José Calvo Sotelo es, sin ningún género de dudas, uno de los políticos más notables de la primera parte del siglo XX. Procedente de las filas mauristas, siempre creyó en la necesidad de efectuar una revolución desde arriba, para que no fuera necesaria hacerla desde abajo, y siempre creyó en que había que regenerar la vida pública local para permitir así regenerar la vida política española. Ante el hecho de que José Calvo Sotelo fuera el jefe de la minoría monárquica en las Cortes de 1936, y que el 13 de julio del mismo año fuera sacado de su domicilio y asesinado por miembros de la Guardia de Asalto y militantes del Partido Socialista Obrero Español. Españoles, madrileños, oíd la voz lejana, de un compatriota desterrado, a quien pretenden negar todo derecho político, los mismos que niegan a España su honor, su historia y su fe. Sobre las dos de la madrugada empezaron a salir del cuartel camionetas repletas de guardias de asalto y militantes del PSOE. No tardó en seguir a la camioneta que enfiló rápidamente en dirección al número 89 de la calle Velázquez, residencia de José Calvo Sotelo. Otra camioneta salió hacia la casa de Gil Robles, al que no pudieron detener por hallarse en Francia. Tardaron un cuarto de hora escasamente. Bajaron acompañados del señor Calvo Sotelo, quien vestía un traje gris y daba muestras de una absoluta tranquilidad. Emprendimos la marcha sin que nadie pronunciara una sola palabra. El chofer debía tener instrucciones concretas, pues seguía un itinerario sin que nadie le advirtiera nada. Fuimos por las calles